La tensión aumenta por el posible encendido de las turbinas 1 y 2 de Hidroituango el próximo 15 y 25 de noviembre. La razón, los riesgos que pueden enfrentar las comunidades aguas abajo de este proyecto al que se le han encontrado fallas en el diseño y construcción. Es necesario que estén en un proceso de alistamiento, de evacuación en dado caso, que se llegue a materializar algún riesgo que pueda generar alguna afectación. Seguridad que debe ser una prioridad según la Contraloría General de la República. Más allá de una dificultad que pueda existir de una fecha determinada, lo más importante para la Contraloría es la seguridad de las personas. Dificultades que serán evaluadas por el organismo de control y con base en ello podrían estar reabriendo nuevamente procesos para resarcir el detrimento patrimonial. Estamos analizando los nuevos hechos que eventualmente han acaecido o se hayan presentado y con base a ello y a la facultad que tiene este organismo de control podría estar reabriendo nuevamente los procesos que tienen que ver de manera directa con el tema de Hidroituango. Cabe resaltar que la Contraloría General se encuentra realizando un seguimiento constante a las obras para revisar la adecuada inversión de los recursos recuperados como consecuencia del fallo con responsabilidad fiscal. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.